Pero mientras el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se encontraba en Israel pues acudiendo, asistiendo a los actos de inauguración de la embajada en la ciudad de Jerusalén, en su país, en Guatemala, se llevaba a cabo una conferencia de prensa por parte del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, que daba cuenta de cómo fue el financiamiento electoral ilícito, o presuntamente cómo fue este financiamiento electoral ilícito, que recibió el partido oficialista durante la campaña presidencial. Además, se dijo en esta conferencia que existen suficientes indicios para que el presidente Jimmy Morales sea llevado un antejuicio. Vamos a escuchar qué dijo la ahora exfiscal general, Telmaldana. La investigación determinó que personas particulares y miembros de organizaciones políticas establecieron un mecanismo alterno y legal para gestionar el pago de fiscales por medio de la entidad privada Novas Servicios Sociedad Anónima. El aporte se contabilizó en al menos ocho millones de quetzales, los cuales no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral. En septiembre, la primera semana de ese mes, se realizó la recepción de fondos de los aportantes en las cuentas de Novas Servicios. Para ello, Andrés Botrán y Rodrigo Arenas coordinaron la recepción y pago de fiscales. Debido a las dificultades logísticas, una buena parte del pago de fiscales para la primera vuelta electoral fue cubierto por Novas Servicios y la otra por la financiera NBC, entidades que posteriormente conciliaron las cuentas. ¿Quiénes son los aportantes en el proceso de investigación? Se tuvo acercamiento al Ministerio Público por varios empresarios que aportaron al partido FCN Nación. Los empresarios reconocieron haber efectuado los aportes para ese partido por medio de la entidad Novas Servicios Sociedad Anónima, que pagó directamente a los fiscales y ellos en contrapartida recibieron una factura de parte de Novas Servicios por conceptos varios.